Tanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestras almas se acercan, tanto así que lo guardo por favor Y que pudieras también saludar a mí Si ven a tu presencia en tu vivir Bastaría por avanzarte y contemplar la dicha de un feliz Que por fuerza te harás favor a mí Yo me pido ser tu dueño Soy la granja, soy el poeta En mi vida, soy lo menos Soy la granja, soy la granja Bastará más que el caño Muchos más Yo no sé si tengo amor En mi vida, pero ya tan como aquí El amor me llevarás hasta ahora El padre con Miguel Molina Leila Lo que tengo El amor me llevarás hasta ahora El amor me llevarás hasta ahora El amor me llevarás hasta ahora Hasta ahora El amor me llevarás hasta ahora